Eduardo Bauten Te olvidas que fuiste mi musa, que fuiste mi luda, que fuiste mi manto y que no doblegabas por nada en el mundo mi amor Que eras una sola respuesta, que estabas dispuesta a seguirme en la huella, pero tus promesas me dieron un mar de traición Hay tan lindo que estaba el amor de los dos, pero sin razón me pusiste rival Creíste encontrar un mejor pedestal, ya ves que la suerte no te acompañó Creíste encontrar un mejor pedestal, ya ves que la suerte no te acompañó Te embriaga el dolor de la vida y agrandas la ira por tu parecer Porque te domina la codicia, hoy embareciste tu delicia, con ti mundo y loco proceder Vamos a ver quien se perjudica, creí que tu conciencia era mas limpia, pero ya veo que me equivoqué Hay tan lindo que estaba el amor de los dos, pero sin razón me pusiste rival Creíste encontrar un mejor pedestal, creíste encontrar un mejor pedestal, ya ves que la suerte no te acompañó Amilcar Ramírez, Libardo Cruz, adiós Que fácil hacerse ilusiones, que fácil hacerse ilusiones Creer en amor, es ver los colores variados del tiempo, es creerle a un ebrío de licor No saben que llevo en el alma, penas incrustadas que no se me apagan Porque están en llamas, muy dentro de mi corazón Hay tan lindo que estaba el amor de los dos, pero sin razón me pusiste rival Creíste encontrar un mejor pedestal, ya ves que la suerte no te acompañó Creíste encontrar un mejor pedestal, ya ves que la suerte no te acompañó Palabras quemaron tus labios, quizás cuantas veces juraste ese amor Pero yo sin carga de los dos, es el mas exacto medidor Es el que puede mediarte el tiempo, yo no necesito ya tus besos Sé que tú acabaste con lo nuestro, pero tú perdiste más que yo Hay tan lindo que estaba el amor de los dos, pero sin razón me pusiste rival Creíste encontrar un mejor pedestal, ya ves que la suerte no te acompañó Hay tan lindo que estaba el amor de los dos, pero sin razón me pusiste rival Creíste encontrar un mejor pedestal, ya ves que la suerte no te acompañó ¡Gracias! ¡Gracias!